Una locura, una noche de ilusión Me levanté enamorado Nadando sin brazos busqué tu mirada Despierto sudando no encuentro nada Ahogándome en tu sombra que me iluminó La que se fue cuando desperté de mi sueño Cierro los ojos, empiezo a volar Y llego junto a ti Cierro los ojos, empiezo a soñar Y vuelvo a ser feliz Amor dime si esto es verdad No quiero despertar Volviendo yo te tengo Y tú me amas en mi sueño Me pregunto si algún día yo sentiré Tu luz en mi oscuridad Nadando sin brazos busqué tu mirada Despierto sudando no encuentro nada Ahogándome en tu sombra que me iluminó La que se fue Se fue Cierro los ojos, empiezo a volar Y llego junto a ti Cierro los ojos, empiezo a soñar Y vuelvo a ser feliz Amor dime si esto es verdad No quiero despertar Dormiendo yo te tengo Y tú me amas en mis sueños Solo abrazo tu ausencia Solo escucho tu silencio Y respiro soledad Dime dónde estás Cierro los ojos, cierro los ojos Y yo llego junto a ti Cierro los ojos, empiezo a soñar Y vuelvo a ser feliz Amor dime si esto es verdad No quiero despertar Y vuelvo a ser feliz Amor dime si esto es verdad Amor dime si esto es verdad Cierro los ojos, empiezo a soñar Cierro los ojos, empiezo a soñar Cierro los ojos, empiezo a soñar Y vuelvo a ser feliz Amor dime si esto es verdad No quiero despertar Ser Access Marte Amor dime si esto es verdad Amor dime si esto es verdad Que lo hago en tu handy